Y es por San Raúl, ¿cómo estás? Un gusto tenerte esta noche aquí en el programa. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el área. ¿Esperaban que esta adaptación de Farfán, que esta manera de adaptarse a un fútbol como el holandés sea tan pronta, sea tan rápida, que termine siendo en su segunda temporada en Holanda el goleador del equipo con más de 20 goles? Bueno, lo que se esperaba era que en un tiempo aproximado a lo que estamos viendo ahora, él dice los frutos que está dando. La primera temporada demoró un poquito en cuajar. Él no empezó como titular la temporada. El norteamericano Beasley era el titular. Le demoró más o menos el 30% de los partidos que pasaron para él empezar a tener más confianza de parte del técnico y que lo ubicara. La conclusión que ha tenido ha sido espectacular. Mucho tiene que ver el entrenador. Me parece que Gus Hiddink ha sabido explotar a Jefferson Farfán en diversas posiciones y en los momentos correctos. ¿Qué opinión, por ejemplo, tienes de la labor de Hiddink acerca del gran momento de Farfán? Bueno, definitivamente la labor del entrenador y el entrenador fue una de las opciones principales que nosotros escogimos para poder llevarlo a Europa. Gus Hiddink es un entrenador que ha estado entrenando a la selección de Holanda, al Real Madrid, a la selección de Corea, que lo llevó hasta las finales de la Copa del Mundo 2002. Es un entrenador que habla español y de grandes laureles. Eso es importante. ¿Habla mucho con Jeffrey? Definitivamente. ¿Qué le dice? Por ejemplo, ¿qué te cuento? Bueno, el tema del idioma creo que es fundamental. Fundamental. Para mí es un plus que haya tenido ese técnico. Definitivamente. O sea, él habla a la perfección el español. Cuando llegó, lo acogió y le dijo lo que él necesitaba de él, que lo tomara con tranquilidad porque lo iba a llevar poco a poco con el equipo y que le iba a dar sus oportunidades. Que él no iba a empezar como titular pero que iba a tener sus oportunidades y que se iba a ganar su puesto. Y así fue. Tú has estado en Holanda en algunas ocasiones, Raúl. ¿Con qué se encontró Farfán? Más allá, digamos, de este comentario que hacías tú de Hiddink. ¿Con qué se encontró? No solamente en la parte futbolística, en el entorno, en la ciudad. ¿Qué encontró Farfán para que acompañe las condiciones que él tiene como gran jugador y pueda desarrollarlas? Bueno, encontró un club que es A1. Definitivamente es un club que lo tiene todo en infraestructura, en canchas, todo en lo que es alojamiento, en buscarle un departamento, en idioma, en buscarle clases para que él pudiese aprender el holandés. Hoy lo habla ya perfectamente el holandés. No lo habla perfectamente, pero sí logra, pues, desenvolverse. Maneja lo básico, digamos. Maneja lo básico y logra desenvolverse sin problemas. Porque él ha tenido que madurar, además, mucho vivir en el extranjero, cambiar de vida. No es algo fácil para un jugador. Hay un proceso de adaptación. Y Farfán ha tenido eso, ¿no? Una rápida adaptación al extranjero que es fundamental para poder destacar. Bueno, los primeros meses fueron más difíciles. Gracias. Es bueno que ellos empiezan la temporada en el verano, allá. Entonces, eso lo hace un poquito más suave la aclimatación. Y después, bueno, Yeperson de por sí es una persona muy alegre. Entonces, se va haciendo amigos dentro del grupo. Cuando él llegó, había cuatro o cinco jugadores latinoamericanos con quienes él se asocia más y siempre va a comer o sale a pasear para poder, pues, adaptarse más al grupo. Hoy los brasileños, digamos, Alex y el portero Gómez son los más cercanos, ¿no? En algunas imágenes que llegaron de él con el coreano par, que ahora está en el Manchester, se le veía, pero... Se veía que había muy buena química entre ellos, pero que se entendía muy poco. Más se entendían en la cancha que fuera de la cancha, ¿no? Por su forma de ser, es una persona jovial, es una persona alegre. Entonces, él se bromea con todos. Así no lo entiendan. En cualquier idioma, hay diferentes... Hablaban coreano, inglés, holandés y portugués. Él, por sus características y formas de ser, él simplemente se hace querer, ¿no? Ahora, tú decías algo muy importante de Hidin, que más allá de ser, para mi gusto, uno de los mejores técnicos del mundo, tiene esta facilidad de dominar varios idiomas, domina el español por haber trabajado en el Real Madrid, y el capitán del equipo, el referente, Cocu, también domina el español porque venía del Barcelona. Entonces, eso me imagino que, para el tema de la adaptación, fue una ventaja. Bueno, Cocu, definitivamente es el capitán dentro de la cancha y es el entrenador dentro del campo de juego, ¿no? Todas las indicaciones que da Hidin, Cocu, él organiza todo el juego y fuera de la cancha, él se comprende muy bien con Jefferson también, conversa mucho y le aconseja mucho en cuanto a qué hacer con su vida privada, cómo llevar algunas cosas y ha sido un gran apoyo para él, ¿no? Pablo, vamos a presentar la primera parte del informe que hemos preparado sobre este tema, ¿hasta dónde puede llegar Jefferson?